A partir del patriotismo, ese sentimiento de ese amor, ¿se puede generar amor? O sea, ¿se puede generar felicidad? A ver, mira, yo a lo mejor no te respondo la pregunta tal y como tú la has formulado. Bueno, a ver, yo dije, cuidado con el tiempo, pero pueden ser más explícitos. Pero pueden ser incluso indisciplinados. El patriotismo cubano hoy está siendo impugnado. Impugnado tremendamente por la realidad. Lo impugna esa cultura global, hegemónica, que viene de los centros de poder, que homogeniza, culturalmente hablando, lo que somos. Hay un diseño de las industrias culturales que busca que todos seamos el mismo patrón, que todos nos guiemos por el mismo patrón. Hay una impugnación global que nos viene por todas partes. Y que está en las películas que vemos, en las novelas que consumimos, etcétera, etcétera. Está ahí. Al mismo tiempo, ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país. Porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica y aquí estábamos resistiendo como los mambices. No, 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 no. Eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo. Pero la patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas. Y el orgullo de ser cubanos se construye no solamente desde la alusión al pasado glorioso vivido, sino también desde el presente y el futuro de éxitos y de prosperidad que podemos materializar. Ahora mismo, y eso en su momento lo dijo Fernando Martínez Heredia, y era un problema que él vislumbró y que ahora es evidente, por lo menos para mí. Es decir, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, que tienen mis contactos y yo los de ellos. Y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes que la matriz central es qué terrible haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Y eso es una matriz cultural conectada con un escenario real, concreto, que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Es decir, son problemas objetivos que están ahí. Y para mí la combinación respecto a cómo construir un patriotismo que nos permita verdaderamente llegar a un futuro mejor parte por diseñar un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba, al mismo tiempo un proyecto que sea capaz de modelarse comunicativamente de forma atractiva. En muchas oportunidades nuestros recursos de alusión a lo patriótico son recursos totalmente alejados de prácticas comunicativas eficientes. Lamentablemente... Por eso era la pregunta. Lamentablemente películas como Inocencia, que son la expresión condensada de una conexión patriótica tremenda que conmovía a un cine entero y le sacaba lágrimas a los cubanos. Películas como esa no son la esencia y no son el centro de los productos comunicativos que hacemos hoy buscando promover la patria. Entonces, esa idea donde la patria es simplemente la resistencia, donde la patria es algo que en muchas oportunidades conecta con lo inmóvil, esa idea no es la que enamora, no es la que enamora a los jóvenes universitarios que son los que más tengo yo... Pero fíjate, Fabio, disculpa que te interrumpa. A ver, yo creo que no hay un estudio que... O sea, que uno pueda hablar de mayorías, de minorías o de porcientos en ese sentido. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el patriotismo ha sido fundamental, algunos han mencionado eso aquí, en enfrentar estos momentos. O sea, ¿se pueden enfrentar estos momentos hoy que está viviendo Cuba sin ser patriota? Porque hay una lista de los que no quieren, pero hay una lista de los que para ellos ser cubanos... Y además tiene un concepto, claro que estamos aquí, nosotros tres no estamos aquí. Hay una columna vertebral de patriotismo que está ahí, y que está en las esencias de la cubanidad y de la cubanía, y que incluso va más allá de esos grandes héroes, sino que tiene que ver con el heroísmo cotidiano del ciudadano común, sin nombre, que está ahí en una cola resistiendo como Pepe. Como Pepe explicaba. Esa columna está ahí, pero esa columna permanentemente ha de ser columna que se renueva, que se fortalece y que es plataforma para alcanzar nuevas metas. Si nos quedamos simplemente contemplando lo hermosa que fue la columna y alejamos esa columna de ser plataforma eficiente, ser presente y un futuro mejor, realmente no estamos bien. No te contradecía, Pepe.